Estamos aquí en Villacorzos Chiapas volando un papelote gigante Un papelote gigante aquí en Villacorzos Chiapas Ahorita lo ven en la sombra que está allá arriba, ahorita van a ver qué tamaño tiene el papelote ¿Cómo se llama aquí el lugar? Villacorzos Chiapas ¿Del barrio? Tapachinita Ok Un saludo para los Estados Unidos Para los Estados Unidos Hola amigos Estamos aquí en la ciudad de Villacorzos Chiapas Aquí con los amigos del barrio Tapachulita Aquí está la Jiromita que fue invitada también que viene de California Estamos volando el papelote gigante Este papelote mide de altura 2 metros con 25 centímetros Ahorita que baje lo van a ver Es una belleza, es una cosa impresionante Mandamos saludos a la gente que nos visita allá de Que nos escucha allá de Sientalapa Pijijiapan, Donalá, Tapachula, San Cristóbal, toda la... Aquí es el estado de Chiapas No, porque es que hay que estar abusado aquí si necesitamos algo pues Saludos allá, manda un saludo Saludos para mi mamá Para todos los de Estados Unidos ¡Órale! Aquí andamos en la lomita volando unos papelotes que hizo Don Lázaro ¡Juanel! ¿Cuándo vas? ¿Por qué no nos visita tú? ¿Por qué no nos visita Salvanito? ¡Venito! 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 Ahí estamos en el aire Para toda la gente bonita que nos acompaña